Sean todos bienvenidos a la primera competencia técnica de Gili. Para nosotros es un honor el poder ser los anfitriones de este evento mundial. El ganador es el señor Cristian. Bueno mío, felicidades. Usted se lo merece. Felicidades, usted también es un ganador, mi hermano. Gracias a Dios, luego a Grupo Villamar y a mis compañeros de trabajo a competir con fuerza a Panamá.